Este es un breve informativo de Noticias Telemicro. Y residentes de Yerba Buena y Mata Palacio en Ato Mayor protestaron la mañana de este martes frente a la oficina de Ede Este en contra de los apagones que afectan a ambos distritos municipales. Intereses de detalles ampliados de estas informaciones a las 2 en la primera emisión de Noticias Telemicro.